Los Ángeles, Notimex. Guión Alex Borstein ganó hoy el premio Emmy como Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia por su trabajo en The Marvel OCMRS Myself, durante la entrega que se efectúa en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Por su parte, Will Hada, Barry y Rachel Brosnan, The Marvel OCMRS. Maizel, ganaron hoy el Emmy al Mejor Actor y Actriz de Comedia, respectivamente, en la 70 edición de los galardones de la Academia de la Televisión. Hada se impuso a Donald Glover, Atlanta, Anson y Anderson, Black East, Ted Anson, The Good Place, Larry David, Curbure Enthusiasm, y William H. Macy, Sameles. Brosnan derrotó a Pamela Adlon, Better Sings, Allison Janney, Mom, Isaray, Insecure, Tracee Ellis Ross, Black East, y Lily Tomlin, Grace and Frankie. En su discurso de agradecimiento, Brosnan destacó que The Marvel OCMRS. Maizel gira en torno a una mujer que trata de encontrar su voz, e instó a que los ciudadanos estadounidenses hagan lo mismo ahora, y se registren para votar en las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre. Macy, F